La Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, respaldó la conformación de una Guardia Nacional que garantice la seguridad para los mexicanos. La Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, respaldó la conformación de una Guardia Nacional de Gobernadores Conago. Se requiere un traje a la medida, sobre todo en estrategias de combate a la inseguridad en las regiones del país, pero todo ello en un trabajo conjunto en los tres niveles de gobierno. Bueno, respetamos sus decisiones en su mensaje, Moreno Cardenas manifestó que los gobernadores jamás renunciaran a sus facultades constitucionales de garantizar la paz y tranquilidad a los pueblos, pero, hemos dejado claro que tenemos una relación de respeto y colaboración con el trabajo del Ejecutivo Federal, por lo que respetamos las atribuciones que tiene y que propone la Guardia Nacional, siempre y cuando esas atribuciones no pasen del ámbito de su competencia. Gracias por ver el video.